El aplazamiento de la medida se debió a que el imputado no tiene abogado para ser defendido. La Oficina de Atención Permanente de Servicios Judiciales de Espaillat aplazó para este martes 2 de julio a las 9 de la mañana el conocimiento de la medida de coerción a Junior Robert Andy Rodríguez Jiménez de 24 años acusado de ser el responsable de asesinar de varias estocadas a su ex esposa Cris Lady Polanco Jiménez de 20 años este hecho se produjo el pasado sábado en la sección La Isleta del municipio cabecera de la provincia de Espaillat parientes de la víctima y sin justicia. En tanto que la madre del joven feminicida dijo a los medios de comunicación que teme por la vida de su hijo. El diante de la joven mujer dejó una niña en la orfandad que procreó con el asesino. Decenas de personas se congregaron en el entorno de la cárcel preventiva de esta demarcación reclamando justicia por la joven mujer. Es la información que manejo hasta el momento ahora pasamos con nuestra compañera Jecni Acevedo a Santiago. Buenas noches.